...que acapara los titulares de los medios nacionales el día de hoy y también las primeras planas en redes sociales en la reciente sanción por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesoro del Gobierno de Estados Unidos que este viernes sancionó a dos funcionarios del gobierno nicaragüense. Me refiero al general y jefe del Ejército de Nicaragua, Julio César Avilés, y también al ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta. Así que el día de hoy hablaremos acerca de qué implicaciones traen estas sanciones tanto para el Ejército de Nicaragua como para el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de nuestro país. Para conocer estas y otras inquietudes tenemos a través de via Skype al señor Francisco Aguirre Zacasa, ex canciller de Nicaragua y analista político, quien nos ayudará a comprender un poco más acerca del tema. Buenas tardes, don Francisco, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a esta hora. Muy buenas tardes para todos. Un placer estar siempre con vos, Tv. Un placer para nosotros. Don Francisco, me gustaría que podamos iniciar esta entrevista hablando un poco acerca de que las sanciones que el Departamento de Tesoro de Estados Unidos ha implementado en contra de otros funcionarios generalmente están dirigidas o están puestas por el cargo de violación a los derechos humanos. Sin embargo, en esta ocasión no se ha sancionado por estos cargos, tanto al Ministerio de Hacienda y Crédito, al Ministro de Hacienda y Crédito, como al señor Avilés, sino por su relación directa con el gobierno del presidente Daniel Ortega. En ese sentido, ¿qué trasfondo político o qué trasfondo en general pueden tener estas sanciones de las que nos dimos cuenta el día de hoy? Bueno, en primer lugar, en ese sentido, creo que tenemos que estar claros que esto lo que demuestra es que a pesar de la distracción que representa la pandemia del coronavirus en el mundo y en los Estados Unidos, en donde hay más de 1.500.000 afectados y más de 95.000 muertos, el gobierno norteamericano sigue con los ojos puestos en Nicaragua y sigue inconforme con la situación política de nuestro país. Ahora, con estas sanciones, ya son 20 individuos en Nicaragua que han sido sancionados y creo que son 6 u 8 empresas que han sido sancionadas. No dudo que los norteamericanos van a pedirle a Canadá y a la Unión Europea que se sume a estas sanciones. Pero estas para mí son las más, sobre todo las sanciones que le han impuesto al general Julio César Avilés, son las más impactantes en Nicaragua, más importantes incluso que las sanciones contra la vicepresidente y también las sanciones más difíciles de entender porque hoy en la mañana, por ejemplo, estaba leyendo yo un editorial del diario La Prensa que concluye con la siguiente palabra que te voy a leer, refiriéndose al ejército, dice, en Nicaragua no hay un Estado militar sino que policial, porque es la policía y no el ejército la que ejecuta la voluntad y el capricho de los dictadores y somete a los ciudadanos a una sistemática represión política policial. Entonces, en un momento en que el diario La Prensa, que es el diario de mayor impacto en Nicaragua, llega a esa conclusión, sale esta sanción norteamericana contra el jefe del ejército. Hay un libro famoso de historia norteamericana que a mí me ha impactado mucho que se llama Tiempo Moderno en español, escrito por Paul Johnson. Y Paul, que habló, por ejemplo, de Nicaragua en el contexto de la revolución contra Somoza y el sandinismo en los años 80, dijo que muchas veces los gobiernos se equivocan y él habla de algo que se llama la ley de efectos inesperados. Y mi preocupación en este caso es que puede haber un efecto boomerang en cuanto a las sanciones contra estos dos individuos, sobre todo al comandante en jefe del ejército, porque el efecto puede ser diferente al que esperaba. Para mí, la persona en este momento que está más contenta de Nicaragua con estas sanciones, tiene que ser el presidente Ortega y la vicepresidenta. ¿Por qué con esto ellos se imaginan que el ejército, que había estado dando un papel independiente, neutral en este tema, conforme a lo que titulaba la constitución política, que en Nicaragua está un impacto en todo lo que anhelamos los miembros de la oposición nicaragüense, reforma electoral, excarcelación de la persona que está ahorita todavía en la cárcel, fin a la corrupción, fin a la violación de derechos humanos. Todo eso ahora va a ser, se va a complicar en mi opinión, pero lo que tenemos que tener bien claro es que los Estados Unidos lo está jugando todo aquí en Nicaragua. No se está olvidando de Nicaragua. Quiero leerle textualmente parte de la cita o las afirmaciones que hace el Tesoro de Estados Unidos. Y es que hablaron del señor Avilés y se refieren a él, o dicen que estas sanciones son por estar alineado políticamente con el presidente Ortega, y se negó a ordenar la inhabilitación y el desmantelamiento de las fuerzas paramilitares o para policiales durante y después de los levantamientos políticos que comenzaron el 18 de abril del año 2018. En ese sentido y viendo estas afirmaciones del Departamento de Tesoro de Estados Unidos, ¿cómo quedaría el ejército de Nicaragua siendo que el máximo representante ha sido sancionado por el Departamento de Tesoro? Bueno, yo creo que ellos tienen una cosa que se llama el Consejo Militar, que he leído en los periódicos y también unas memorias que ellos van a conocer anualmente, que son los que le recomendaron unánimamente a Carmen, que fuera nombrado para un nuevo periodo del general Avilés. Ahora, ese grupo me imagino que se va a reunir y que ellos de una manera consensuada van a adoptar una posición del ejército de las sanciones. Pero yo no creo, por ejemplo, que el hecho de que Julio César Familes ha sido sancionado, que no pueda viajar a los Estados Unidos, que aquellos activos que pudiese tener los Estados Unidos van a ser congelados, yo no creo que eso va a incidir, por ejemplo, en cuanto a las actividades internas en Nicaragua del ejército. ¿En qué sentido? En el sentido que no creo yo que tenga firma libradora para cheques, por ejemplo. A como tampoco creo que Iván Acosta, que el ministro de Hacienda y Cretos Públicos, tenga firma libradora para el ministerio de Hacienda. Es muy diferente la situación en este caso con estos dos y las sanciones que prácticamente han sido en contra de la policía de Nicaragua. En el caso del ministro de Hacienda y Crédito Público de nuestro país, él es quien en ocasiones firma directamente convenios, acuerdos de muchas financiadoras internacionales, bancos y organismos internacionales. ¿De alguna manera afectaría esta sanción? ¿Tendría que ser removido o cuál sería el futuro del ministro de Hacienda y Crédito a raíz de estas sanciones? En primer lugar, quiero recordar que el S&P está recibiendo muy poca plata, muy poca plata en Nicaragua, del Fondo Monetario, del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial. Y que esos acuerdos de préstamo pueden ser firmados por cualquier representante designado por el gobierno de Nicaragua. Por ejemplo, cuando yo era embajador en Washington y conseguíamos nosotros préstamos para la administración, yo firmaba esos préstamos en Washington. O sea que no tiene que ser Iván Acosta como ministro de Hacienda el que los firma. Más me atrevería a decirte que solo son una minoría de los convenios de préstamos que son firmados por Iván Acosta. Ahora bien, algo importante que me gustaría preguntarle, solamente para que el pueblo de Nicaragua, la gente que nos está viendo pueda comprender un poco más, ¿qué relación tiene el gobierno de Estados Unidos o Estados Unidos directamente con el ejército de Nicaragua? Bueno, depende de qué parte del Estado norteamericano estás hablando. Yo sé, por ejemplo, de nuevo, porque lo que leo yo en los periódicos, que aquí no ha habido una cantidad de reuniones donde se reúnen los servicios de inteligencia, por ejemplo, de la Fuerza Armada de Centroamérica, porque hay que recordar que en este momento el que preside el CEFAC en Centroamérica, Julio César Avilés, y yo entiendo que llegan a estas reuniones de servicios de inteligencia representantes del ejército norteamericano y del Comando Sur. Yo creo que el gobierno de Nicaragua o el ejército de Nicaragua ha hecho un esfuerzo importante por mantener relaciones estrechas, no solo con la Fuerza Armada de Centroamérica, sino que con el norteamericano, con la colombiana, con la mexicana. Entonces, yo me atrevería a decirte que la relación entre el ejército institucionalmente y los ejércitos de Centroamérica y el Comando Sur y el mismo pentadono deben de ser buenos. Señor Aguirre, tenemos o existen antecedentes de Estados Unidos sancionando a funcionarios de la policía y luego sancionando a la institución de la Policía Nacional directamente. Con este precedente y tomando en cuenta estas sanciones contra el señor Avilés, ¿podría existir la posibilidad de que el Tesoro de Estados Unidos sancione directamente al ejército de Nicaragua como entidad en sí? ¿Y cuál sería el siguiente paso de Estados Unidos o cuál podría ser? Bueno, nada se puede. Yo creo que esta acción, lo que demuestra de nuevo es que la administración Trump está completamente pues empecinada en presionar más al gobierno de Daniel Ortega. Pero eso me hace volver al punto anterior. Yo no creo que hoy va a estar durmiendo de una manera más inquieta Daniel Ortega en estas acciones. Más bien, yo creo que, como te dije hace unos minutos, él es la persona que se siente más contenta con lo que acaba de pasar. Ahora, yo creo que el ejército va a continuar con mucho de su programa. Y acordate que ellos tenían el programa del Muro de Contención, la colaboración con todos los países de la región en contra del narcotráfico, del crimen organizado. Pero la decisión final lo tienen que tomar ellos. Y ellos tienen este consejo, lo que ellos llamarían un gabinete, que ellos llaman el consejo militar. No son todos generales, creo que hay algunos coroneles ahí también. Pero ellos van a reaccionar institucionalmente. Y pueden ser sancionados, sí. No te puedo decir que no. Pero, además, si he hablado de sanciones contra el Instituto de Previsión Social Militar en el pasado, pero veremos lo que pasa. Esto, lo que te quiero decir, es que manda una señal muy contundente de Washington y lo que hace también es crear una nueva situación en Nicaragua, un par de aguas en esta acción. Quiero agradecerle por habernos acompañado en esta ocasión en NotiVoz, esperando poder conversar con usted más adelante. Muchas gracias. Un placer para nosotros. De esta manera...